¿Por qué no levantas tus manos en esta noche y repites esto con nosotros? Yo te anhelo, yo te anhelo Señor, yo te anhelo Yo te anhelo, 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 yo te anhelo Yo te anhelo Señor, yo te anhelo Yo te anhelo Yo te anhelo, yo te anhelo Yo te anhelo Señor, yo te anhelo Señor Yo te anhelo, yo te anhelo Yo te anhelo, yo te anhelo No hay palabras que expresen lo que siento en mi corazón Yo te anhelo, yo te anhelo 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 Amén.